¿Qué es el Congreso de la UNTER? Directores, directores y supervisores, hubo una propuesta también para los secretarios pedagógicos, eso se avaló, lo que se ha pedido es el adelantamiento del tramo que propone el gobierno provincial, que sea en agosto, que sea con antelación, eso va a ser el requerimiento que vamos a hacer desde lo salarial y seguir planteando en ese ámbito también de salario, mejorar otros cargos y otros aspectos que han quedado relegados en la propuesta anterior. En cuanto a política educativa se ha valorado el espacio de discusión, la amplitud que se viene haciendo por las exigencias del sindicato y que rápidamente se instrumente la comisión tripartita para empezar a trabajar y tratar los temas especialmente de nivel secundario, pero queremos trabajar los distintos niveles. Hay una apertura incipiente aún de parte del gobierno provincial, pero bueno, queremos en esa línea y hubo varios aportes que desde las distintas asambleas nos han hecho los compañeros para seguir trabajando con las secretarías de los distintos niveles y con la conducción central. En ese marco se evaluó el anteproyecto para la derogación de la resolución 35 que reglamenta el nivel primario, se ha avalado el anteproyecto y también se han efectuado aportes para poder avanzar en la derogación de esa norma. De igual manera ha tenido una actitud, digamos, crítica el Congreso al anteproyecto de preocupacionales, de exámenes preocupacionales, donde hay que analizar más profunda y seriamente esta situación con más tiempos. Entonces como conducción nos llevamos esa tarea de organizar los aportes y que haya ida y vuelta sobre ese tema. Y si no están los puntos que planteamos como sindicato, que el vocal gremial no avale ese anteproyecto como organización sindical. Otro tema que se definió por unanimidad fue la incorporación para un cargo electivo dentro de la UNTER del vocal gremial del IPROS, que es una nueva figura que en este momento lo está designando la comisión directiva. Queremos que ese cargo se incorpore al estatuto para que sea también elegido como corresponde. Se ha manifestado también la situación de pedir y exigir el cumplimiento del acuerdo paritario sobre viviendas docentes. Es un sentir y una necesidad muy importante como trabajadores y como sindicato vamos a hacer ese requerimiento a que se cumpla las 350 viviendas que se han comprometido desde el año 2013 para con el sindicato y pedir una ampliación de más cupos de vivienda ante la creciente necesidad habitacional que tenemos como sector docente, entre otros planteos que se terminaron de definir sobre los convenios con los municipios, el mantenimiento escolar, el tema del funcionamiento de comedores, la situación del transporte escolar, temas que hacen a la vida cotidiana de los trabajadores que muchas veces impiden un normal dictado de clases. ¿Se pedirá una apertura de la paritaria? Bueno, mire, nosotros entendemos que la paritaria sigue abierta porque seguimos negociando salarios y en ese marco vamos a seguir trabajando en la comisión de nomenclador y hacer los planteos que este mismo Congreso ha definido a las autoridades del Ministerio y si hay acuerdo, bueno, llevarlo, mandarlo a la Secretaría de Trabajo para la homologación correspondiente, en su defecto pediremos una paritaria para dar la discusión como la dimos y hay complicaciones también con la presentación del certificado médico que estamos nosotros pidiendo que se cumpla el acuerdo paritario de la supremacía de la resolución 233 que es la que reglamenta la presentación de las licencias y el distinto articulado de las licencias docentes. ¿Juntos pedirá la revisión de la finalización del ciclo electivo? Bueno, mire, es una cuestión que también ha salido como inquietud, entendemos de que esa resolución original que salió por consenso, posteriormente se tomó una definición unilateral, así que nuevamente se revise, queda todavía un tiempo para seguir discutiendo eso, pero bueno, va a ser una cuestión que vamos a seguir planteando en el ámbito de las distintas comisiones, pero fundamentalmente cuando tengamos un espacio con la Ministra de Educación. ¿El gobierno cumplió con el último acuerdo paritario o falló en algún punto? Bueno, mire, viene cumpliendo en casi su totalidad, hay algunas cuestiones que han quedado relegadas, que hubo una mala interpretación de parte de las autoridades de educación, que tiene que ver con el pago de las 30 horas terciarias a los compañeros secretarios pedagógicos y administrativos como bibliotecarios de los institutos de formación docente, eso creó un conflicto, hemos exigido la devolución de esos descuentos indebidos, eso se ha cumplido, pero bueno, falta que verdaderamente se contemple el pago como corresponde de las 30 horas, hubo un retraso en el compromiso del pago de la dedicción exclusiva a los compañeros de jornada completa y extendida que habían cumplido la función de equipos directivos, eso se pagó la primera cuota en una complementaria en el mes de este mes de abril, el día 10, resta todavía algunos otros compañeros que no habían hecho el reclamo, en eso se ha comenzado a avanzar, que era uno de los incumplimientos también que se venía llevando adelante, bueno, ahora se avanzó en ese cumplimiento específico. ¿Respecto del estado de las escuelas, hay algún planteo? Bueno, hubo varios planteos en distintas partes de la provincia sobre el estado edilicio, el tema del 138 fue uno, situaciones complejas por los convenios que no cumplen los municipios, el caso de Maquinchao, el caso de Comayo, se ha planteado fuertemente esta situación, en la misma zona de Cinco Saltos también, en la zona intermedia, donde el municipio aduce que Educación no les envía los fondos, hemos firmado el convenio y nadie se hace cargo, ni Educación, ni los municipios, y los directivos y los docentes quedamos de rehenes para que funcione verdaderamente las escuelas como corresponde, y ahora ya entrándonos en el otoño y prácticamente en el invierno, hay problemas con la calefacción en los establecimientos educativos, por lo cual hemos pedido garantías de esta situación para que no se suspendan días de clases, y la cuestión de los roedores, hay una invasión de ratas, especialmente en la línea sur, bueno, estamos pidiendo que se agudicen la seguridad y higiene para que no nos invadan los roedores en los distintos establecimientos escolares.